hola a radio electrónicos para los que todavía no me conocen mi nombre es jose román soy el administrador del blog www.radioelectronica.es y dirijo este canal en youtube en el vídeo anterior hemos hablado entre otras cosas de los generadores y dijimos que estos dispositivos son los responsables de mantener una diferencia de potencial entre unos electrodos vimos como el mantenimiento de esta diferencia de potencial se consigue gracias a la capacidad del generador de transformar algún tipo de energía sea esta mecánica química o de cualquier otra clase en energía eléctrica también expliqué que a la capacidad de transformar la energía que tiene el generador se le llama fuerza electromotriz la fuerza electromotriz se mide en voltios al igual que la diferencia de potencial sin embargo son conceptos muy distintos que vamos a aprender a diferenciar en este vídeo te apuntas en otros vídeos se dice que el nombre de fuerza electromotriz no es adecuado para este parámetro al no tratarse técnicamente de una fuerza sin embargo yo discrepo con esto y creo que el nombre no es del todo inapropiado ni incorrecto depende cómo se mire me explico piensa que tal y como dije en un vídeo anterior del curso de electrónica una fuerza puede definirse como la causa capaz de producir modificar o detener un movimiento esto es fácil de entender la fuerza electromotriz de un generador puede que técnicamente no sea una fuerza pero es la causa capaz de hacer que los electrones se muevan en un circuito y producir una corriente eléctrica compara esto con otras expresiones que podemos oír a menudo sin relación con la electrónica y que hablan de una fuerza por ejemplo la fuerza de la palabra técnicamente la palabra no es una fuerza sin embargo puede ser la causa capaz de provocar que alguien se mueva para conseguir un objetivo determinado también oímos a veces la expresión la fuerza de la fe la fe tampoco parece ser una fuerza sin embargo si tenemos fe en la consecución de un proyecto esa fe nos moverá a trabajar en ese sentido para lograr el éxito y triunfar y por supuesto también habremos oído la frase la fuerza del amor el amor sin ser técnicamente una fuerza es capaz de mover a las personas para sacrificarse por los demás como vemos las cosas no son o blancas o negras existen una cantidad inmensa de matices de gris y además millones de colores no te parece pero vamos a lo que nos interesa en principio has de tener claro que la fuerza electromotriz es algo exclusivo de los generadores mientras que para que exista una diferencia de potencial no es necesario un generador basta con que tengamos dos cuerpos cargados eléctricamente para que lo entienda mejor vamos a verlo primero en el ya famoso símil hidráulico que utiliza en mis vídeos y después lo veremos por medio de un circuito eléctrico en la imagen puedes ver nuestro circuito hidráulico en pleno funcionamiento podemos entender cómo la bomba que actúa a modo de generador mantiene la diferencia de niveles de líquido en los depósitos que representa la diferencia de potencial gracias a su fuerza de aspiración y bombeo que representa a la fuerza electromotriz si cerramos la llave de paso cesa la corriente a través del tubo y la bomba se para automáticamente recuerda que en el capítulo 5 del curso dijimos que esta bomba es automática y está sincronizada con la corriente del circuito tal y como se comportaría un generador hasta aquí debemos tener claro que la diferencia de potencial está en los depósitos y la fuerza electromotriz que la mantiene está en la bomba o generador si ahora retiramos esta última y dejamos solo los depósitos vemos cómo permanece la diferencia de niveles o diferencia de potencial sin necesidad de que esté presente la fuerza de aspiración de la bomba o fuerza electromotriz es decir vemos como una diferencia de potencial puede existir sin necesidad de que en el circuito esté presente la fuerza electromotriz que la ha generado sin embargo bien es verdad que al no existir ya esta fuerza de aspiración o fuerza electromotriz proporcionada por la bomba si abrimos la llave de paso los niveles de los depósitos se igualarán y cesará la corriente a través del tubo de conexión entre ellos esto nos muestra que para mantener una diferencia de potencial en un circuito cerrado donde queramos tener una circulación constante de electrones simbolizados por el agua si necesitamos una fuerza electromotriz además hemos entendido que fuerza electromotriz y diferencia de potencial son conceptos distintos comprobemos ahora esto mismo en un circuito eléctrico recuperamos la imagen de la pila cuyos electrodos están conectados entre ellos por medio de un cable conductor penetramos en su interior y vemos como la diferencia de potencial de sus electrodos es mantenida gracias a la fuerza electromotriz de su generador químico los electrones se mueven sin cesar en el circuito porque esta diferencia de potencial es constante y no disminuye porque está sostenida por la fuerza electromotriz del generador imagina que podemos extraer el generador de la pila dejando sólo los electrodos con sus cuerpos cargados eléctricamente por supuesto la diferencia de potencial continúa estando presente en ellos ya que siguen teniendo carga eléctrica a pesar de que ya no exista el generador que la ha provocado sin embargo sin el concurso del generador ni de su fuerza electromotriz en cuanto el potencial de estos electrodos se iguale cesará la corriente a través del circuito comprendemos entonces que la diferencia de potencial está en los cuerpos cargados eléctricamente que actúan de electrodos pero la fuerza electromotriz que es la encargada de producirla y mantenerla está en el generador estos dos conceptos se miden con la misma unidad el voltio y es lógico que sea así ha de entender que cuanto mayor sea la fuerza electromotriz de un generador mayor será la diferencia de potencial que pueda crear entre los electrodos un generador podrá tener una fuerza electromotriz de 12 voltios y estos 12 voltios son los que encontraremos entre sus electrodos en forma de diferencia de potencial sin embargo otro distinto puede que tenga una fuerza electromotriz con capacidad de generar sólo 6 voltios por lo que ésta será la diferencia de potencial que podremos medir en sus bornes en próximos vídeos veremos cómo la diferencia de potencial creada por un generador está influida por la llamada resistencia interna de este pero eso lo veremos en un próximo vídeo una vez que tengas los conocimientos necesarios para poder entenderlo espero que te hayan quedado claros estos dos conceptos y que hayas tenido la fuerza de voluntad suficiente para llegar hasta el final de este vídeo no te pierdas los próximos que vamos a publicar en breve con contenidos tan interesantes como el que acabas de ver presentados de manera amena para que puedas entenderlo fácilmente suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te avisen cuando publiquemos otra información hasta pronto radio electrónico